Presidente Maduro realizó cambios en su gabinete ministerial ante la situación que atraviesa el sector transporte. El Ejecutivo Nacional informó que Hipólito Abrech es el nuevo ministro de Transporte. «Debemos escuchar la voz del pueblo y relanzar la misión transporte», expresó un «el presidente de la República, Nicolás Maduro», informó mediante su cuenta en la red social Twitter un serie de cambios en su gabinete de trabajo. A continuación la lista completa de las designaciones que hizo el mandatario nacional del CIE Rodríguez, Vicepresidente Ejecutiva de la República, Tarek El Aysami, Vicepresidente del Área Económica. Tarek El Aysami, Ministro de Industrias y Producción Nacional. Yomana Coteich, Ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Mayerlin Darias, Ministra de Agricultura Urbana, Estella Lugo, Ministra de Turismo, Hipólito Abreu, Ministro de Transporte, Eduardo Piñate, Ministro de Trabajo. Karil Berto, Ministra de la Mujer. Jeric Rangel, Ministro de Ecosocialismo, Dante Rivas, Ministro de Pesca y Acuicultura, Marleni Contreras, Ministra de Obras Públicas, Evelyn Vázquez, Ministra de Atención de las Aguas. He designado como Vicepresidenta Ejecutiva a una joven mujer, valiente, aguerrida, hija de mártir, revolucionaria y probada en mil batallas, nuestra hermana del CIE Eloína Rodríguez. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018 prometí una revolución económica para construir las bases del bienestar y la prosperidad futura. Encomiendo la responsabilidad de la Vicepresidencia de esta área, para la defensa del pueblo venezolano, a nuestro joven, experimentado y probado revolucionario Tarek El Aysami. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018 he creado, además, un poderoso Ministerio de Industrias y Producción Nacional, para desencadenar y recuperar las fuerzas productivas de Venezuela. Encomiendo también esta tarea a nuestro hermano Tarek El Aysami. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018 nos pusimos a la vanguardia en la preservación de especies acuíferas al prohibir la pesca lesiva de la vida marina. Debemos garantizar el acceso pleno del pueblo al pescado como fuente saludable de proteína. Nombro a un joven gerente, Dante Rivas, Ministro de Pesca y Acuicultura. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. La revolución económica implica sustituir el modelo rentista por uno diversificado de exportación y aliento para la inversión extranjera. Debemos lograrlo, nombro a Yomana Koteich, mujer experta en economía, ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. La juventud y las mujeres son la marca de este nuevo comienzo. Una joven líder socialista, Mayer Linares, encarna el papel de las nuevas generaciones para un mejor mañana. La designo ministra de Agricultura Urbana para que relance un plan crucial para la soberanía alimentaria. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. Nuestra hermana Estella Lugo, excelente gobernadora del estado Falcón por dos períodos, y actual jefa del territorio insular Miranda, recibe el Ministerio de Turismo, para que continúe el avance y acelere el desarrollo de este importante sector para la vida productiva nacional. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. Marleni Contreras, mujer aguerrida, decente, digna y capaz que sentó las bases para el pleno desarrollo de la actividad turística en Venezuela cuando le asigné esa misión, es nuestra nueva ministra de Obras Públicas. Sé que cumplirá con creces con esta nueva responsabilidad. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. Un hermano del gran polo patriótico, Hipólito Abreu, de demostrado compromiso para con la revolución, es el nuevo ministro de Transporte. Debemos escuchar la voz del pueblo, relanzar la misión Transporte, acabar con las mafias y lograr un sistema moderno de transporte público. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. Un hermano y líder sindical es nuestro nuevo ministro de Trabajo, Eduardo Piñate. Le he ordenado fortalecer la construcción de un poderoso movimiento obrero y afianzar la tarea de los consejos productivos de los trabajadores, herramienta poderosa contra la guerra económica. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. Nuestra revolución es profundamente feminista. Para proteger 6 millones de hogares de la patria, y que todas nuestras mujeres en gestación sean protegidas por el Plan de Parto Humanizado y el Programa de Lactancia Materna. Nombro ministra de la Mujer a Karil Berto. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. El Plan de la Patria 2025 incorpora la tarea perentoria de preservación de la vida en el planeta. Nombro a un joven ecologista, Erick Rangel, ministro de ecosocialismo, para que atienda esta misión, así como la protección del ambiente y la recolección de desechos sólidos. Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018. El acceso al agua y el cuidado de los recursos hídricos son metas del milenio que seguro cumpliremos. He creado el Ministerio de Atención de las Aguas, y designo a una joven técnica, Evelyn Vázquez, para que atienda esta tarea y fortalezca las mesas técnicas de agua, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, y un 14, 2018.